¡Suscríbete al canal! Pues podría estar trayendo limbo Y si el problema persiste Con un Rainbow 2 Me tocará hacer un directo Subiéndolo todo completo Que no veo por qué no podríamos hacerlo ¿Verdad? ¿Verdad? Listo muchachos, venimos por aquí Este juego también de mucha apreciación Toca ponerle Atención a muchas cosas En ese camión llevan un montón de gente Ahí como que los encerraron Tal se los llevan Nosotros nos agachamos, tenemos un poquito de cague Listo Es un juego, unas gráficas, una historia Increíble ¿Ya lo jugaste? Sí Pero lo jugué hace mucho La verdad no recuerdo muchas cosas Sí me acuerdo que tenía algo que ver con Como que capturaban a la gente Y demás Pero hasta ahí Y aquí esperamos Si se fijan en las máscaras Que tienen las personas y demás Son cosas Son detalles Detalles, detalles Subjuegos Muchos detalles A mí yo soy mucho de De fijarme en los pequeños detalles De muchas cosas Y disfrutar de ellos Así que por eso también quería Como compartir este juego con ustedes De este sí quiero hacer una historia De una serie Porque me parece que es un juego increíble Vamos a ver qué sucede allá Hay un perro Ay sí Y en un momento nos atacan los Los canis Dame aquí un poquitico Ya listo Bien Ustedes dirán ¿Qué tienes que hacer ahora? No lo sé Si mal no estoy Creo que podría Como traer algo yo Empujar algo Aunque no me aparece Como aquí Ninguna especie de tutorial Vamos a revisar controles Muchachos Teclado A ver Arriba Tal izquierda Derecha Coger Coger Control Listo Digo Si control Right Control A ver Venimos aquí entonces A ver si podemos Coger esto Ah efectivamente Muchachos Listo Perfecto Luego también Que lo Que lo ponemos a pensar A resolver Puzzles y demás Entonces es Muy pero que muy interesante Vamos a pasar aquí rápidamente Sin ser vistos Y listo Evitamos a las personas Hay que como huir De esas personas Que nos están Que están capturando Las otras personas Por más de que Suene redundante Bien Aquí no sé Que tocará hacer Supongo que aquí atrás Hay algo Que podamos empujar Efectivamente Esto parece ser Que lo podemos Apujar Eh No Ok Si 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 Estaba oprimiendo El control Que no era Perfecto Y listo Muchachos Es muy de este De este estilo De 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 puzzles De De cositas varias Pero la historia Está muy bien cuidada Hay juegos Muy sencillos Con 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 detalles Increíbles Y pasamos rápidamente El agua Me vieron Me vieron Me vieron Me vieron Y en un perro Coño 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 Corre 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 Perfecto Perfecto Por un momento Pensé que moría Pero no No morimos Muchachos No morimos Espero que el El juego Este Bien equilibrado El sonido Con mi voz Si no ya Para el siguiente Capítulo Lo cuadraré Porque Esto es Complicado Muchachos Uff Se dirán ¿Por qué usas Las gafitas? No es necesario Pero Las tengo que usar Cuatro horas Después de cuatro horas De usar el computador Pero me gusta Porque me hacen ver Como intelectual Si Pero listo Le damos la tontería Y disfrutamos 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 Me van a querer Me he callado Un momento Para que ustedes Puedan sentir Como Toda la atmósfera Me he durmido Perfecto Me dirán ¿Perfecto? ¿En serio? Pero yo diré No, para nada Corre, corre, corre Corre, corre De pronto aquí ¿Abajo esta piedra? Sí, sí, sí Efectivamente Hay que buscar soluciones Así Sobre la marcha Muchachos También hay que tenerlo Muy en cuenta Para no Para no ir Muriendo Tontamente Como lo hicimos ahorita Listo Esta gente Me está buscando Desesperadamente ¿No? Vamos a pasar aquí Rápidamente Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vete, 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 vete Vete, vete, vete ¿Pero qué coño? Ok, claramente Esta parte No sé cómo Cómo Superarla Pero vamos a tratar De hacer lo mejor posible Muchachos No, no, no No me es pares Ven acá Ok, ok, ok Vamos a estar tranquilos Muchachos No se me alteren Se descachó Se descachó Perfecto muchachos Perfecto No nos vamos a seguir corriendo Porque ahorita vienen los perritos ¿No? Corre, corre, corre Corre Perfecto muchachos El juego tiene unos detalles Fíjense en el agua Fíjense en los perros Fíjense en absolutamente todo No sé si Sea lo mejor Ustedes vean Suficientemente bien Voy a tratar De subirle un poquito El brillo Porque yo si lo veo Un poquito bajito Tratar de dejarlo Más o menos así Para que ustedes Lo puedan ver Un poquito mejor Y ya Me dieron un tiro Hay que decirlo En esta zona Supongo que tocará Pasar bajo el agua Pero No No abusando Aquí pasamos Por la luz Y de nuevo Para arriba Perfecto muchachos Es un juego Espectacular En todos sentidos Vamos a gozarlo Vamos a ser frotable Entonces fijen en esto Que es una persona Las imperfecciones La juventud Listo Nadamos Lenta y prontamente Y dejemos cerditos muertos Con Vamos a mirar la hora Listo Perfecto Ahorita Dando unos 5 minuticos Ya dejamos por ahí el video Y sale Quiero que sea un video cortico Quiero que a ustedes les guste Les atraiga mucho Porque Yo la verdad Me entusiasmo Me haría mucho Que a ustedes les gustara Si dejan like Sería perfecto Porque así yo me doy cuenta Que les gusta Y si no pues me fijo En las vistas Que un Raibold 2 Lo vieron a otras personas Y por eso también Considero que Que les gustó Nos metemos en el típico Campo de maíz Ahorita aparecen extraterrestres No sé si se vieron Chicken Little Esa Película fue Muy chistosa Cuando la jacaron No saben de que Rata Chicken Little Es un pollo Que creen los extraterrestres Y al final Como que Bueno Nadie le creí de más Y al final Se dan cuenta De que el chino Tenía razón Listo muchachos ¿Nos están persiguiendo Los pollitos? Soy la mamá gallina No, listo Síganme pollitos A ver Fíjense en todos los talleres Las luces En los contenedores Estos de maíz Creo que es Y continuamos Por este lado Muchachos Aquí puedo Ah, vean Pues Parece que podían Comentar por la puerta Pero no Pero si está Esta cuartita aquí Subimos Con promptitud Eso lo decía El profesor Que superó Creo que ya he hablado De él Que era Un programa Cuando yo era niño Que Que era un profesor Que Cuidaba Tenía cuidado Con los errores Gramaticales Prendemos esto Bien Vamos a quedar así Funcionará Esta palanca Necesitamos Hacer Que absorba Algo ¿No? Entonces podría Mostrar algo Por aquí Ah, aquí están Los pollitos Piteando Pide Diciendo Piu, 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 piu Piando es Vengan pollitos Vengan conmigo Acabo de caer en cuenta Acabo De caer en cuenta Chicos No para acá pollitos No les va a pasar Nada malo Con el tío Telles Ya, ya también Entendieron lo que hay que hacer ¿No? Esto Esto es un juego Denso Muchachos Que hay que advertirlo Desde el principio No es un juego De niños Por más de que se vea Así como todo colorido Y demás Bueno, colorido no Pero Así como Y poco inocente No es un juego Para niños Pero bueno Afortunadamente Solo se murió un pollito Que Dentro de lo malo Es algo bueno Aquí lo ven Ahí está botadito En el piso Y ya Eso continuamos Muchachos A ver Que use por acá Lo que les digo Es un juego De eso Así que Que no Espero que no Llega susceptibilidades Pero sí Es que está muy bien hecho Es una historia En momentos Bastantes Bastantes Determinantes Morimos Claramente Porque tenían que saltar Encima de los cerdos ¿No? Sí Vamos a hacer esta parte Perfecto Ok A ver si le estaba Muyendo algo Al cerdo No sé muy bien Que sea Supongo que Esto lo tengo que correr Yo ¿No? Ya Tenemos más gusanitos De estos Hay otro cerdo Con gusanitos Y continuamos Bueno Con gusanitos ¿No? Con esa Con los gusanos Que parecen culebras Están re grandes Bien Ah Perfecto Perfecto Pensé que Como que Podría Pasar por debajo O alguna cosa Y no Estamos metiéndonos En el barro Porque Donde vienen los cerdos En el En la cochera Diré Mamá Arregleme Esa cochera Sebastián Tranquilo 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 Cerdo Coño Si lo veo Está todo flaco No, no Cerdo Tranquilo Perfecto Ah Bien, bien, bien Tengo que usarlo Para partir Esta puerta ¿No? Supongo yo Si Efectivamente Tranquilo Cerdo De pronto Tengo que usarlo Para subir aquí No Ok Vamos a ver ¿Qué sucede con esto? Esta parte Esta parte Quiero verla Ahí si Paso esta parte Y lo dejo aquí Quiero ver ¿Qué hora es? Listo Perfecto Tengo Un par de minutitos Era como un parásito Era como un parásito Que lo hacía Ser agresivo Con nosotros Ok, 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 ok Pensé que lo iba a correr Sin más Hablándolo de eso Pero parece que no Aquí Cerdito Y Coño O sea Puedo controlar A las personas Estas con Con el curso Este Cerebral Parece ser ¿No? De pronto Tengo que Te agradece Ok, ok, ok Y ahora Vienen estos Y terminan de ayudar Perfecto Listo Y ahora Supongo que Si podremos Correr esta cosa Supongo que Será para correrla De alguna manera Vamos a jalarla Efectivamente muchachos Nada como el trabajo En equipo No se como soltarme No se como soltarme Ahora de acá No se como soltarme ahora de acá Y control Ah bien, perfecto Listo muchachos Creo yo Que por aquí Estaríamos dejándolo perfectamente Muchachos Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado En verdad Me encanta este juego Espero que ustedes También lo disfruten Igual Es muy muy interesante Muy chévere Y nada Espero que Les haya gustado Si les ha gustado Tienenle me gusta Comentenlo Suscribete y compártanlo Se les agradece un montón Entre más likes tenga Más Más veces lo traeré Más Con más emoción Traeré la serie Así que Nada Espero que Lo apoyen Le den mucho cariño Le den mucho amor Y nos vemos en una próxima Con un beso Chau